Otro año más Por ser tan bueno, eres amigo de verdad Nos amas y nos das consuelo, nos llenas de felicidad Como a la barca sota el viento en el medio del inmenso mar Así tu iglesia por momentos parecía naufragar Gracias Señor por ser tan bueno, eres amigo de verdad Nos amas y nos das consuelo, nos llenas de felicidad Iglesia sigue hacia adelante, nunca mires para atrás Al cielo no irán los cobardes, los valientes entrarán Gracias Señor por ser tan bueno, eres amigo de verdad Nos amas y nos das consuelo, nos llenas de felicidad Gracias Señor por ser tan bueno, eres amigo de verdad Nos amas y nos das consuelo, nos llenas de felicidad Otro año más A esta iglesia le concedes celebrar Y te ofrecemos nuestra ofrenda en tu altar de santidad Gracias Señor por ser tan bueno, gracias Señor por ser tan bueno, eres amigo de verdad Nos amas y nos das consuelo, nos llenas de felicidad Como a la barca sota el viento en el medio del inmenso mar Así tu iglesia por ser tan bueno, así tu iglesia por momentos parecía naufragar Gracias Señor por ser tan bueno, gracias Señor por ser tan bueno, eres amigo de verdad Nos amas y nos das consuelo, nos llenas de felicidad Gracias Señor por ser tan bueno, gracias Señor por ser tan bueno, eres amigo de verdad